Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para ganarles y estamos aquí con un nuevo video para ganarles Si te dan cuenta de que ya ha cambiado la voz, no se porque a las noches tengo esta voz, el día tengo otra, o sea, pero a las noches tengo voz de, mmm, yeah, sí, sexy, sí, 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 gente no se olviden de suscribirse a mi canal y quizás algún día voy a ir a muchos youtubers a hacer la gelatina de coca cola, no se lo pierdan, suscríbanse y vean el video, que así quizás lo hagan 2, 3, 4 días cuando consiga con la gelatina, cuchara, azúcar, creo, no sé, mierda y bueno, luego lo veo y hasta la próxima, adiós, chicos what are you fucker what are you fucker